En tu programa Hablemos Claro Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro Hoy jueves 18 de junio Ya prácticamente estamos a más de la mitad del mes del año 2020 Tengo el gusto en presentarle a mis dos invitados Vía Sky Esta noche va a ser un debate jurídico Dos catedráticos en temas jurídicos Cada uno con su estilo Hoy esta noche vamos a combinar juventud y experiencia Buenas noches doctor Nelson García Muy buenas noches Gracias por la oportunidad de estar una vez más con mi amigo Humer Pastor Cuya amistad me recuerda a mí la misma Porque son femeninas separadas pero con el mismo rumbo Ok, tengo problemas con su audio doctor Ahí no sé qué está pasando con su audio Hoy se quedó cudo Yo soy sin... Hola Se escucha un ruido ahí como que si... Ahora ya... Hola Hola, hola Hoy sí le escucho bien Hoy se le escucha bien Doctor Omar Pastor, buenas noches Buenas noches Will, un saludo Nelson Tengo días de no verlo Esta pandemia nos ha separado Pero estamos unidos en el objetivo común de nuestro país Ok, gracias doctor Un saludo a todos los albadoreños Doctor García, ¿cree que puede alejar un poquito el teléfono para que no se vea tan... Yo sé que a usted le gusta ser cercano a la gente Ahí está bien Veamos el audio ahora doctor Un, dos, tres, probando Hoy sí, hoy sí estamos Hoy sí estamos Bueno, vamos a arrancar con este debate jurídico Un debate de juventud y experiencia ¿A quién le ponemos la juventud? ¿A quién le ponemos la experiencia? Sí, a los dos puntos Ok, vamos a continuar entonces Este... Pongamos la foto número 8 por favor El cardenal Rosa Chávez dio unas declaraciones hace unos días Con respecto... Con respecto, dice en el diario El Mundo, ha habido publicado Cardenal Rosa Chávez pide no abrir caja de Pandora, dice Vean Iglesia Católica mostró su preocupación, dice Por propuestas de ley de reconciliación Ahí está el obispo Dice el cardenal Gregoria Rosa Chávez, dice Obispo auxiliar de San Salvador, dice Pidió ayer a los diputados que conforman, dice La comisión política de la asamblea legislativa No abrir una caja de Pandora Refiriéndose a la aprobación de una ley de reconciliación nacional Que corresponde al mandato de la sala de lo constitucional, dice Ahí termina, niño La autoridad de la iglesia católica mostró su preocupación, dice Por actitudes y declaraciones que, según él, puede fomentar revancha y venganza Doctor Omar Pastor ¿Cómo ve eso? Aparte de que la sala no ha legislado eso Mira, en primer lugar Con el respeto que me merece la religión Cualquier religión que sea Merece el respeto Es una forma de pensar, una forma de vida Pero cuando un clérigo Un pastor evangélico Un cura Se va a expresar En cuestiones de orden político que se quite la sotana Es decir Una persona Que Llevado Por su profesión Que llevado Por sus ideas Va a expresarlas De acuerdo A una situación Que se está presentando En un momento dado En este caso La pandemia Y las emergencias que se están presentando Creo yo Que no debe Volcar Sus palabras En contra De una de las partes Debe tratar De ser objetivo Y así como critica A un no Que lo haga Con los otros Que son los que han provocado La desgracia en el país Y así sucesivamente Pero cuando un personaje De estos Aprovechándose De su satanita Roja Empieza Por criticar A una de las partes Y responsabilizarla De una conducta Que no es tan cierta Que digamos Sencillamente Creo Que Se está Ir respetando Él Primero Y está Poniendo Mal predicado A la Religión Que representa Y no debe Ser así Por eso es Que muchas veces La gente Deja de creer En determinadas Posiciones De determinados Personajes Ok doctor Doctor Nelson García Debió El 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 señor Rosa Chávez Ponerse Del lado De las víctimas Pues Y que los victimarios Pues tendrían que Sentrar la ley No No ponerse A decir que Que abrir heridas Viejas Pues podría Abrir la caja De Pandora Podría ser Peligroso Yo creo Que esto Tiene que ver Con el desacato Que ha cometido La asamblea Al no dar La ley De reconciliación En tiempo Como Se lo dijo La sala De lo constitucional Y entonces El mensaje Es que no se Vayan a precipitar A hacer otra De esas Improvisaciones Tradicionales Y con eso Pueden abrir Por esa Imprudencia De hacer las cosas A las carreras Y normalmente Mal hechas Entonces Que no vayan Por esa Imprudencia Y esa Improvisación A abrir Una serie De reglamentos Y de Conceptos Que en lugar De ayudar A la reconciliación Lo que hagan Es Confrontar Nuevamente A los sectores Que estuvieron Involucrados Como víctimas Particularmente En el conflicto Esa es mi Visión Ok Vamos a poner Entonces La foto Número 20 Un youtuber Muy famoso Felipe Ray Tyson Estuvo viendo Unas publicaciones Y publicó eso En su cuenta De twitter Dice Cardenal Gregorio Rosa Chávez Y la prensa Católica Internacional Denuncia A Nayib Bukele Como dictador Dice Los medios Dice En En varios Idiomas Están tirando Esta noticia Dice Un cardenal Dice Mintiendo Para hacer daño Al presidente Bueno esta es la opinión De Felipe Ray Tyson Que dice Que en varios idiomas En varias lenguas Está saliendo Esa denuncia De parte De Del señor Rosa Chávez Ahí Doctor Omar Pastor Mira Yo creo Que para poder Ser lo suficientemente Objetivo En una situación De esta naturaleza Tan grave Que estamos viviendo Primero debemos Volver la mirada Al pasado ¿Quiénes Son Los que están Dándole prioridad A la cuestión Economía Mercantilismo Que ya se les olvidó Por cierto Que Nuestro señor Jesucristo Los echó Del De las iglesias Que la habían Convertido En un mercado Pero bien Así las cosas Te digo Primero hay que ver Qué importa más El mercantilismo El aspecto económico O la vida Yo soy de los que creo Que el ser humano Que la persona Primero nace Una vez que está vivo El ser humano Sigue y lucha Por un proyecto de vida No es Que primero Nace la economía Y después El ser humano No Primero venimos A la vida Y después Vemos la forma De cómo la vamos A vivir Y en ese sentido ¿Quiénes son Los que se han venido Poniendo Religiosamente Un término usado Así Religiosamente A la lucha Por la vida De nuestro pueblo Asamblea legislativa Sala de lo constitucional Sala de lo constitucional Fiscalía general De la república El tal señor Este inconstitucional De derechos humanos Y en fin Todos estos personajes Han formado Un bloque Dirigidos por ANEC Que al principio Fijémonos bien En esto Cuando estaba El señor Cardenal Ya habían Llegado A una posición Para poder Seguir adelante En respuesta A la pandemia No obstante Cuando De repente Cardenal Es cambiado Y ponen A este señor Tendero Simán Y la cosa Cambia Y se vuelve Totalmente Un bloque De poder Queriendo En este momento Llegar A la destitución Del señor Presidente Y Se critica A quienes En un momento Dado Hemos señalado La necesidad De una nueva Constitución Sin ponerse A pensar Que hay Un récord Histórico De que Desde el 92 Por ejemplo Para acá 90 El Instituto De Estudios Jurídicos Del Salvador Ha venido Proponiendo Una nueva Constitución O mínimo Una reforma Profunda De la misma De tal manera Que en ese sentido Quienes son Los que han Estado En contra De La vida Y con ello Del pueblo Salvadoreño Este bloque De poder Quien ha estado Al otro lado Luchando Por el pueblo Nayib Bukele El ejecutivo Bien Si eso es así Como en efecto Lo es Nos encontramos Ahora Con que viene Un señor Que no vive En San Salvador Que vive Afuera Vestido De rojo Y Viene a señalar Que el conflictivo Es Nayib Bukele No señor No se equivoque El hecho Que usted Tenga parientes Que formaron Parte de la guerrilla Y ahora Del frente No implica Que se va a parcializar De esa manera Pregunte Investigue Y entonces Opine Bueno Un hermano De monseñor Rosa Chávez Fue ministro De 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 medio ambiente En el periodo Del frente Doctor Nelson García Vieron a monseñor Quiero decir Al obispo Rosa Chávez En la reunión De la asamblea Legislativa Donde todos los diputados De arena Se paran Y cuando va llegando El señor Simán Ahí estaba también El obispo Rosa Chávez En esa reunión No sé por qué No sé Ahí sí que no me No me No me da la idea Porque Para que esté en una reunión Con Simán Cuando todos sabemos Que es Su pensamiento Del señor obispo Ha sido más Es de izquierda No No de derecha Ahí me confunde más A mí Doctor García Mire Para mí Este es un problema De personas Es un problema De conceptos Dictadura Es Y fue Históricamente La de Francisco Franco En España Y fue Una Co Dictadura Porque La compañera De viaje De Franco Y la falange Fue la iglesia Católica De tal manera De que Esa Esa Consistencia De poder Sometiendo a los Pueblos A la represión Física A la represión Moral Esa son dictados También También la de Portugal Que duró 48 años Tuvo que Aparecerse La Virgen De Fátima Para que Interrompiera Precisamente Esa situación De sumisión De sumisión De sumisión De un pueblo Pero Además Ya pasaron Los tiempos En que a la gente Simplemente Con indigarle Que era hereje Lo quemaban Y la santa Inquisición Simplemente Lo hacía Confesar Por medio De un tribunal Adop Que hoy se llama Consejo de Médicos Y así Eliminaban A los adversarios Creyentes Porque esta es una cuestión De creencias Aquí hay un pueblo Que está creyendo En algo Aquí hay un pueblo Que está solidario Inquebrantable En su credibilidad De tal manera De que no son Epítetos Ligeros Sin consistencia Científica Desde el punto de vista De la política De la sociología Los que van a venir A cambiar un rumbo Creo que Hay que felicitar A todos los que están En esa línea Del 3% Porque de alguna manera Están haciendo Sus últimos esfuerzos Para ver De qué manera Le dan al traste A un camino Que es más que de hombres Providencial Porque Si Como somos Creyentes Sabemos Sabemos Que todo Abuso Llega a un momento De redención Este es un camino De redención Para encajar En los conceptos Filosóficos Y teológicos De la idea Del cambio Ok Ok doctor Vamos a pasar A otra A otra Diapositiva Este Se acuerdan Ustedes Que Hubo una Gran publicidad Masiva Fuerte Que El comité Ese Que había Había nombrado La asamblea Que Estaba La La NEP La ESEM La UCA Y Otros Otras Instituciones Más Este Renunciaban A ese Comité Porque Decían Que No miraban Transparencia En el manejo De los fondos Cuando todavía No les habían dado Un dólar De los fondos Que iban a fiscalizar Y de ahí El presidente Dijo Que ellos Renunciaban Porque no querían Dar La 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 El informe De sus bienes A propiedad Porque al autorizar Seis Mil millones Dos mil millones Eran Al autorizar Ellos Dos mil millones En que se iban a gastar Y como se iban a gastar Prácticamente Estaban involucrándose En entregar O trasladar O aprobar Dinero público Entonces La ley dice Pues que tienen Que presentar Su probidad Y ellos dijeron Que no Que esa era mentira Que ese no era el problema Que el problema Era la falta De transparencia En el manejo De los fondos Del gobierno Cuando todos sabemos Que no le habían dado Un dólar Ahora viene Mario Ponce Presidente De la asamblea Legislativa Y dice lo siguiente Doctor Ahorita lo ponemos Permítame un segundo Doctorazo Foto número 18 Dice Mario Ponce Miren Presidente De la asamblea Legislativa Ahorita aclara Que Anet Y la UCA Renunciaron Al comité Porque no querían Presentar Aprobidad Dice Hoy lo dijo Hoy lo dijo En la plenaria Mario Ponce Que En medio De la plenaria Este jueves El presidente De la asamblea Legislativa Mario Ponce Aclaró A la población Que la ANET Y la UCA Y la ESEM Y otros Que estaban ahí Renunciaron Al comité De fondos De emergencia Al comité De fondos De emergencia Y recuperación Y reconstrucción Económica Encargado De fiscalizar El uso De los fondos Para atender La emergencia Del COVID Pues no querían Presentar Informen A sección De probidad Hoy lo dijo El presidente De la asamblea En la plenaria Yo creo Que Malinterpretaron La palabra Transparencia Lo que ellos Han de haber Querido decir Es que no veían Claro La situación No veían Claro Y viendo La luz Que se acuesta A Drácula ¿Verdad? Se parecen Las palabras Pero tienen Diferentes Significados Transparencia Y claridad Doctor Omar Pastor A todo mundo Le dieron mentiras Según ellos Pero hoy salió La verdad La luz En primer lugar No es la asamblea Un instituto De cuentas En segundo lugar El responsable De una cuestión De esa naturaleza En la corte De cuentas Para eso Se creó Ese instituto Uno Dos Cuando estos señores Están hablando De transparencia La pregunta La pregunta es ¿Qué me pueden decir De los trescientos Y pico millones Que se levantaron El gobierno De Funes ¿Qué me pueden decir De transparencia Sobre Los otros Trescientos Y pico millones Que se levantaron En el gobierno De SACA ¿Qué me pueden decir De transparencia Estos diputados Que son los mismos De siempre Cuando desaparece Un abono Donado ¿Qué me pueden decir Estos diputados De transparencia Cuando Hay dineros Que no Que han sido De evasión De impuestos De más de Treinta y siete mil Dólares Base Libro Libro De estudio Del doctor Arias ¿Qué me pueden decir De los dineros De la carretera O calle O bulevar Monseñor Romero ¿Qué me pueden decir De los hospitales Maternidad Que hicieron De los dineros Entonces La pregunta es ¿Tendrán La solvencia Moral Para hablar De transparencia Estos señores Uno por ahí Que hace poquito Apareció Como con diez O quince empleados En una institución Del estado ¿Será eso Transparencia? ¿Y por qué Eso se les olvida? Y ahora Exigen transparencia Y no son ellos Los que deben A quienes Se les debe Rendir cuentas Es a la corte De cuentas Y esta Que informe Debidamente Si está Solvente El que Se responsabilizó De la distribución De bienes Eso sería En el caso Normal Pero en una pandemia No podemos Hablar de que va a estar Informando Semana a semana Que es lo que ¿Cómo te sería La palabra Nelson Ayudame Idiota Estúpido Cualquier tonto Quiere Exigirle Al presidente No Hay que ver Las cosas Quiero decirles Que en mi entrevista Pueden interactuar Entre ustedes Los tres Hoy en esta entrevista Los tres somos Entrevistadores Le pueden preguntar Entre ustedes Y me pueden preguntar A mí Solo no me pregunten Sobre la infidelidad Porque ahí no le voy a responder Entonces Sucede Que ante circunstancias De esta naturaleza Quienes son los que Están exigiendo Transparencia Y no es que me oponga A la transparencia Óigaseme bien Estoy de acuerdo En que debe haber Una investigación Seria Para que los dineros Del pueblo Sean respetados Ok O sea Trate de decirle Quien se trate Va Está bien No es eso Ok Doctor García Muy bien Fíjense que Este último Planteamiento Del doctor Pastor Nos lleva Al punto Toral Histórico Que está viviendo El país Cuál es Que diferentes Órganos Han Asumido Funciones Que no le corresponden Comenzando Por la sala Constitucional Que no le corresponde Legislar Ni revivir Leyes Siguiendo Por la asamblea Legislativa La que no le corresponde Administrar Los problemas De salud Y diseñar Manuales Ni procedimientos Ni procedimientos Ni etapas Porque no le corresponde Constitucionalmente Esas funciones Son del órgano Ejecutivo Y ha llegado A tal punto La violación De la Constitución Por parte De estos Órganos Más otros Satélites Que como parte De la Estructura De control Del sistema Funcionan Armónicamente Bajo las Apariencias De buen Derecho Pero que en el Fondo No son más Que maquinaciones Para Entorpecer El éxito Del adversario En este caso Del órgano Ejecutivo Esa es toda La metodología Entre comillas Política Que está viviendo El país Pero para mí Se ha quebrantado El orden Constitucional Con esas actitudes Y con ese Cuentemente Cada momento Pienso yo En que va a haber Un ajuste De cuentas Jurídico Civilizado Pero que ponga Cada cosa En su lugar Hay un detalle Sobre la Constitución Ese Detalle Consiste En que han Querido Elevarla La categoría De Santo Grial Incluso Se ha inventado Como parte De una Endemia Política En toda Latinoamérica De diseñar Constituciones A do Para que Solo Los detentadores Del poder Fáctico Puedan Desarrollar Desarrollar Sus intereses Consecuentemente La historia La historia Política De América Latina Está llena De lo Llamado Golpe Detestado ¿Por qué? Porque ha sido La única Forma De sacudir Esas Estructuras Anquilosadas Por etapas Por épocas Porque las Constituciones Según El Congreso Latinoamericano De Constitucionalistas De 1977 Patrocinado Por la UNAM De México Que terminó Un gran libro Que se llama Los cambios Constitucionales Afrontó Afrontó Ese tema De que El derecho Que es cambiante Encuentra Su En Esto Para que Entienda El pueblo Es un Engarrotamiento Jurídico En estos Diseños Constitucionales Y por eso Hablan De cláusulas Pero si usted Lo analiza A fondo Va a encontrar Unos vasos Comunicantes Muy parecidos A los De los Tatux ¿Por qué? Porque se Comunican Pero están Debajo De tierra Nadie Los ve Este es el Tema Fundamental De este Momento La violación De la Constitución Al Quitarle Absurdamente El derecho Al órgano Ejecutivo De manejar El problema Que estamos Viviendo Que es el problema De salud Que está Claramente Especificado Tanto En el Reglamento Del Ministerio De Salud Del Código De Salud Como en la Constitución Aunque Uno va a explicarle Usted A alumnos De la universidad Que un órgano Le va A suprimir Al otro Sus funciones Como ha pasado Que le han dicho A la presidencia Que ella no puede Emitir decretos Si no le gustan Los decretos Espere Que le lleguen Ahí Para que los analice Y los considere Si son Post Constitución No No le puede Prohíbo Que sigan Emitiendo Decretos A cuenta De que Es una Bofetada Al orden Jurídico Ok doctor Vamos a poner Vamos a poner La foto Número Dos doctor Guil Dígame Fíjate que hay Una cuestión Bien curiosa Monseñor Romero En su momento Dijo No Se debe Obedecer Una ley Ilegal No se debe Obedecer Una Orden Que venga De los espurios Eso nos quiso Decir Prácticamente Entonces Cuando estamos Viendo Que todo esto Es un montaje Elaborado Por un equipo Conformado Por asamblea Por fiscalía Por corte Por ANEC Que nada Tiene que hacer Ahí Entonces Nos encontramos En que están Produciendo Resultados Ilegales Porque si Si analizamos Seriamente La posición Por ejemplo De la sala Es indiscutible Que rebasó Sus propias Atribuciones Y Llegó al extremo Y yo siempre Lo he dicho La sala Y la fiscalía No pueden Andar Participando En la Hechura De Determinadas Leyes Se llama Prevaricato ¿Verdad Nelson? Y Entonces Por un lado Por el otro lado Para mí Estos institutos Han sacado Boleto Para el 2021 En donde Que no se olviden Y de una vez Se lo estamos Diciendo Hay unos Personajes Que Inconstitucionalmente Han sido Nombrados En esas Funciones Y no Debieran De estar Ahí Por lo tanto Hay un fraude Constitucional Uno Dos Quienes lo Cometieron También Los vamos A esperar El 2021 Que no Se les Olvide Que han Sacado Boleto De tal Manera Pues Que para Ser Terminante Y Categórico Te digo Estos señores En estricto Derecho Debieran De ser Juzgados El día De mañana Porque Uno No tiene La capacidad Para estar En sus Puestos Otros Están Fraudulentamente Impuestos En tal Calidad Siendo Partidarios De cuales Inconstitucional Te interrumpo La Acción Acabo De leer Un análisis De la Sentencia Hecho Por un Joven Licenciado De apellido Díaz Donde Pormenorizadamente Va Analizando Las Fallas Y Contradicciones Desde el Punto De vista De los Fundamentos De una Sentencia Y todos Los Quebrantamientos Al Ordenamiento De la Sentencia Si hacer Una Sentencia No va a Ser Una Sope Patas Sope Que lleven De todo Y al Final De las 40 Páginas Y si Quieren Se Reúnen Podrán Reunirse ¿Cómo es Eso? ¿Y de dónde Sacaron Científicamente Que necesitaban Le daban Cuatro Días Para Hacer Algún Mamotrete Que Que a lo De ahí De ahí Mismo De los Pasados No se Ha Develado Ese Tipo De Reuniones Secretas En que Se ponen De Acuerdo Para Por lo Menos Hacer Las Pases Políticas Si es Que Todo Esto Y Nada Menos Ayer Escuchaba Que Entrevistaban A un Señor Diputado Que Decía Que Era Una Perversión Que El Pueblo Pretendiera Controlar Totalmente El Órgano Legislativo Válgame Dios Ok ¿Cómo Hacer Eso Una Perversión Si Bueno Hacían Así Como Han Considerado Una Perversión Que El Actual Gobierno Sea Producto De Haberle Ganado A Todos En Baca Las Elecciones Esto Es una Cosa Es una Herejía Porque No Quedó Espacio Para El Reparto Y La Negociación De Cagos Como Ha sido Tradicional Ok Doctor De 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 Tienen En Esta Disyuntiva De Encierro O Entierro Ok Doctor Bueno Yo vi una caricatura Que me llamó mucho la atención Hicieron una caricatura Hoy en un periódico Que representan al pueblo A los políticos Corruptos Y Y Y montados Sobre 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 Los sacos Sin Destinatarios Hasta ese Momento Le voy a poner esta caricatura Porque si me Si me gustó La foto Número 2 Por favor Mire El pueblo Está dormido Este servidor Este servidor No lo veo Usted Ni lo que está Publicando Ah Que pasa ahí El doctor Dice que no ve La foto Y usted la ve Doctor Pastor Si Está bien Interesante Lo que siempre Ha sufrido El pueblo El pueblo Está acostado Boca abajo Los billetes En la espalda Del pueblo El El corrupto Pidiéndole a Dios Y le dice Diosito Que no se eduque Y que no despierte O sea Le está diciendo Que el pueblo No se eduque Y que el pueblo No vaya a despertar Porque Se puede caer De ese saquito Que está allá arriba Me gustó Esa caricatura Hoy la ve Doctor García Es que Antes no le pedían A Dios Porque ellos Se encargaban Precisamente De hacer eso De que el pueblo No se educara Y que costa Después me va a dar Permiso para un comercial Porque ahí veo yo Que la educación Es un gran negocio En este país ¿Verdad? Súper De grandes dimensiones Y que no perdona Que a pesar de que No se han prestado Servicio Se estén cobrando Los mismos Así como se cobra La matrícula De todas Estas instituciones A cuenta De que es que Recibe a cambio De la matrícula Pero oye Ahora Como ya se les acabó El control De eso ¿Creen que Dios Aún en la caricatura Les va a hacer El favor De mantener Ignorantes Y sumisos A este pueblo Ahí es donde Se han equivocado Si la luz más clara Que tiene este movimiento Es precisamente En la palabra De Dios Te cuento Te cuento Una anécdota Nelson Injuil Pueblo salvadoreño En Morazán Hubo un diputado Él muy culto Era profesor Y De Guatajiagua A Gotera San Francisco Gotera Llegaban Como de cacao Pera Personas Con losa En el lomo En la espalda Cargando Unas maletas Unos maletones De comales Hoyas Cántaros En el lomo Cali Caminando Como alrededor De 10 kilómetros 12 kilómetros De Guatajiagua Por una mala calle No transitaban Carros Llegaban A Gotera Y el fin de semana Sábado y domingo Lo dedicaban Los Inditos Decíamos nosotros A vender Esa loza Entonces A un diputado X Se le ocurrió Proponer En el partido De conciliación Nacional Que ya funcionaba En ese entonces O perdón En el PRU Él Se le Propuso Que Se hiciera La moción Al gobierno Central Para el solo Efecto De Componer La calle Para que pudieran Entrar carros Y que Esa pobre Gente No caminara Cargando Como que era burro O mula Y un diputado Bien inteligente Le dijo No hombre ¿Y para qué Lo vas a arreglar? Sí Ya están Acostumbrados Le dijo Eso Me lleva A pensar Esta pobre Gente Nunca reclamó Porque no conoció Sus derechos Y no conoció Sus derechos Porque no sabían Leer ni escribir Entonces Esa figura Que aparece Ahí en esa caricatura Es lo que siempre Ha sucedido En nuestro país La ignorancia La reina Del pobre La explotación La reina Del grande Del capitalista Que no se toca La conciencia Para ver Que el salvadoreño Necesita Conocer sus derechos Conocer sus garantías Y tener la capacidad De propuesta De lo contrario No vamos a salir De esto Ok doctor Eso no es patrimonio De los salvadoreños Eso es un patrimonio Es un patrimonio mundial Del hombre egoísta Que no tiene que ver Ni siquiera Con la religión Sino con el sentido De Hobbes Que decía Que el hombre Era el lobo Del hombre Y a pesar De tanta evangelización Y tanta lucha De los que Promueven La espiritualidad El virus Del egoísmo Sigue siendo El factor Dominante De la humanidad Egoísmo Y ambición Ok Vamos Vamos a poner La foto Número 22 Para que analicemos Hoy salió Una noticia Fuerte En el diario De hoy Pero muy fuerte Y me preocupa No me preocupa Sino que me llama La atención Que la haya publicado El diario De hoy Porque ustedes saben Que el doctor Parker Es como Como el hijo El apoderado El que le ve Todos los clavos jurídicos Al diario de hoy Y El diario de hoy Nunca publica nada En contra de Parker Ni nunca nadie En contra del PDC ¿Verdad? Pero hoy sacó Un reportaje De un diputado Del PDC Que con esto Prácticamente Lo despasa Me llama la atención Porque este diputado No vota Con Parker Él siempre vota Aparte ¿Será que Parker No lo quiere llevar En este otro periodo O se lo quiere acabar Para que no gane? Mire, Diputado del PDC Tiene como asesores En la asamblea legislativa A empleados De su colegio Con sueldos Entre mil setecientos Y tres mil dólares Los asesores También trabajan A tiempo completo En ITEXAL Colegio propiedad Del parlamentario Uno Uno hace Dice Más Más trabajos Eventuales Dice Un Un prófugo De la justicia Dice Figura como empleado De ese partido Entre O sea También tienen un prófugo De la justicia Dice Como asesor O sea Ese nunca llegó A marcar tarjeta Porque si anda huyendo De la ley No creo que llegue A la asamblea A marcar tarjeta Entre los ochenta y cuatro Empleados Asignados a la fracción Del PDC Hay Hay Varios que trabajan Para el diputado Del departamento De San Miguel Reinaldo Alcides Carballo Dice Quien a la vez Es propietario Propietario Como dice ahí Propietario Y director Del ITEXAL Instituto Técnico De exalumnos Salesianos Dice Que funciona Cerca de la terminal De oriente Dice De la ex terminal William Vladimir Lemus Aldana Dice Director académico Del ITEXAL Con plaza De asesor Con un sueldo De dos mil Bolas El director Del colegio Mire Dos mil bolas Le paga como asesor Piensa igual A su jefe Carballo Dice No hay problema ético Porque devengan El sueldo Que le paga La asamblea Dice O sea El hombre Puede estar En los dos lados En el día En el colegio Y en la noche Va a trabajar A la asamblea José Orlando Mena Delgado Dice Militante del PS Tiene plaza De asesor Con dos mil Quinientos Dice A finales de octubre Anterior El juzgado Tercero De paz De Santa Ana Le decretó Orden de captura Por el delito De violación Dice Pero Ahí le pagan Mire Dos mil Quinientas bolas Mensuales Por su parte Rodolfo Fuentes Maldonado Con el cargo De coordinador De la escuela De mantenimiento Aeronáutico O sea Este es Este Maldonado Es coordinador De la escuela De mantenimiento Aeronáutico Del ITEXAL También tiene Una plaza De asistente Técnico Del PDC De mil Setecientas bolas Y esto fue lo que respondió El diputado Carvallo Son competentes Capaces Y probos Si los he contratado A Luis Aldana Y a Fuentes Maldonado Es porque Tienen la capacidad Y la flexibilidad Tiempo De tiempo He buscado A las personas Idóneas Para lograr Los objetivos Y lo Y lo que hemos logrado Dice Ha sido bastante Esa fue la declaración Del diputado Reinaldo Carvallo O sea Este diputado Cual su logan Fue aquí La educación En San Miguel Y la asamblea Legislativa Le da cada año A ese Colegio De él 250 mil dólares Cada año La asamblea Todos los años Y él siendo Diputado O sea Que siendo diputado No podría Autoreceptarse El dinero Para él mismo Doctor García Mire Este Es Una ronchita De un sarampión De la que estamos Hablando Porque Y que acaso No acaban de decir Que con 30 Empleados Funcionó Todo este tiempo La asamblea Legislativa Y el otro De 30 Por ¿Qué se ha hecho? Aquí es De poner Una fábrica De villano Hacer tiempo La gente Ya no le chupa El dedo Pero Fíjese bien Si Quien no Sabe Que ahí En la asamblea Legislativa El oasis En donde En donde Encuentran Los que se Mojan La camiseta Que le dicen Y otros Que dejan De ser Diputados Etcétera Encuentran El reenganche Para seguir Mamando Del erario Nacional Porque no hay No hay otra palabra Más decente Para decir De lo que hacen Eso es Eso es un mal Endémico Y mire Y todas Estas prestaciones Después Principesca Estas se van Acabar Porque Ahora Reclaman De que Por qué Ya no hay Camas Yo me Pregunto Y Que Le Como le Entregaron El país A este Gobierno Porque No lo Entregaron Con Más Hospitales Con Hospitales Terminados Equipados Si aquí Nadie Olvida Esa leyenda Negra De todas Las medicinas Vencidas Que se compraban Y como no se le daba Nada a nadie Vénganos En tu reino El negocio Y que ya se los olvidó Con cuánto se escapó El exdirector Histórico Del seguro Social El doctor Majano Nosotros Los que tenemos Memoria De lo que Pude Puede ser Este país No ha sido Por lo que Dijo el doctor Pastor Al principio El saqueo Más vergonzoso Que puede haber Porque le ha robado A un pueblo Que está esquilmado Por impuestos Por tasas Por precios Y por salarios Y eso es Lo que no quiere Que cambie Ese Ese Que Que la gente Viva En ese Desasosiego De estar Pensando Que va a comer Mañana Si el hambre En este país Que curioso Que hasta ahora Se dan cuenta Que hay un pueblo Hambriento Que curioso Que curioso Si aquí Tenemos Los damnificados Antes De que sucedan Las catástrofes Pero Que pena Que vengan Unas donaciones Para Aliviar Un poco Esas catástrofes Y se las roben Y todos Se quedan callados Estos que exigen Transparencia No No Yo creo Que lo que Si es Es ver Claro Como se los han Dicho Con relación A otros Martínez Negros Que Que han sido Siempre Los conciliadores De estas batallas Políticas Y que ahora No están funcionando Ni van a funcionar Pero hay una serie De contradicciones Pero como no hay Contrapartes Porque también En el gremio Que debe Tiene que ser Como lo fuimos En el pasado Vigilantes De la justicia Vigilantes De lo correcto Al menos Para Crearnos Los anticuerpos Que llevamos Todavía O no Porque las nuevas Generaciones El camino Es El código Del silencio La corporación De bufete Lo que Vino a Concatenarse Con que La Función Del notariado Se volvieran Monopolios Exclusivos Para Los miembros Del sistema Y los demás Se han quedado Ahí Regalando Las firmas Notariales Por 5 dólares Si no Por 2 Todo eso Ha sido Programado Como fue Programada La privatización De este país Para saquear Los bienes Del Estado Están Las realidades Que temen Que puedan Cambiar Doctor Omar Si recordemos Antel Por ejemplo Nelson Costó Mil millones De pesos Y donde Está ese dinero Quien rindió Cuenta Señores partidarios Que le gusta La transparencia Me pueden decir Que se hicieron Esos mil millones Me pueden explicar Que se hicieron Los 15 millones De los barriles Encontrados Es decir Los que ahora Hablan de solvencia Los que ahora Hablan de transparencia No pueden ni explicar Por qué les daban Sobresueldos Es que yo soy capaz Dijo una señora Por ahí Capaz de qué De mentir Como el otro Que señala Al señor presidente Como mentiroso Y él Que es Si él se llevó La medalla De oro Al decir Que nunca había Llegado a tratos Con los señores Pandilleros Que dice ahora Eso no lo menciona Y el que viene De Roma Tampoco lo dice Como no dice De que Había un personaje Es el que se ha señalado Por ahora Que ordenaba Mínimo Seis muertos Diarios Seis asesinatos Ahora Si habían más Mejor Entonces Por favor Ya Dejen Esa cara De cínicos Y díganle Al pueblo Quienes son Ustedes Realmente Y no vengan A plantear Que aquel Es mentiroso Que este es Tercosa Cuando No se han quitado La semejante Tranca Que tienen En las pestañas Yo Yo en lo personal Y Nelson También Y otros Abogados Hemos venido Señalando Todas estas Cosas Y Son tan Cuerdos Que siguen En la misma Y no se han Dado cuenta Que han Cambiado Las cosas Y que han Cambiado De tal Manera Simple y Sencillamente Porque el pueblo Ahora Está Despertando Y al abrir Los ojos Se han dado Cuenta De todas Las envergüenzadas Que han cometido No solo Con sus Dineros Sino Con la vida Misma Del pueblo Salvadoreño Entonces Y la justicia No se la dejaron Exacto Entonces ¿Qué sucede? Fíjate que Por ejemplo Hay casos En donde El magistrado Pasa Queriendo Que lo respeten Como Una persona De verdad Honesta Y En ciertos Casos Con tal De condenar Por ejemplo Han puesto La prueba Que le corresponde A X Y se la han puesto A Y Y ya se han Justificado En el Honorable Y eso Lo puedo señalar Por si me llaman ¿Verdad? Entonces Yo invitaría Ya que Hasta ahora La posición Del bloque De esta Grupito De gente Enemiga Del pueblo Le pediría Porque no estamos En capacidad De exigir Debidamente Por eso No digo Exijo Sino que Le pido A esta Gente Que vuelva Por el pueblo Aunque fuese Una vez En la vida Hombre Que dejen Gobernar Al presidente Y que después De que pase Esta pandemia Pues vámonos Con las cacerolas Y lo que quieran Que entonces Se discuten Hagamos algo Hagamos algo Sobre lo que yo Les pregunto Les suplicaría Que me opinen Sobre eso Aunque sea un poquito Y después Nos vamos A los demás Pero Opínenme Sobre lo que Les pregunto Aunque sea un poquito Para que No quede La gente Pendiente Pensando Cuál es su punto De vista Sobre lo que Les pregunté Entonces Que sucede Al respecto Que sencillamente El pueblo Que está reflejado En esa caricatura Siempre ha sido El explotado Siempre ha sido La víctima Y hoy Que hay Un presidente Que está volviendo Por los intereses De la gente Pero esa caricatura No ha salido De los medios Tradicionales ¿Verdad? O sí No, no, no Pero mire Vamos a poner Otro punto Ahorita Vamos a poner La foto Veintitrés Y veinticuatro Me la pone Niño Porque fíjese Que En la A quién Conocen ustedes Que está ahí En medio En el centro Con el reloj amarillo Es el diputado Donato Vaquerano De El partido Arena ¿Verdad? Este Ahí están Donde era El ex Cinejiboa De San Vicente Entonces Ya no tiene Techo Ya mire Como está No tiene Una butaca Nada Ya está Todo desmantelado El ex Cinejiboa De San Vicente Ponga la otra Ahí está Ahí está Miren El diputado Donato Vaquerano De Arena Con Con una fundación Ahora Pongamos la foto Número 25 La foto Número 25 Mire La fundación San Bipuede Así se llama La fundación Mire Mil gracias Doctor Donato Vaquerano Por este Gran aporte San Vicente Se lo merece Con esto Le damos El primer Paso Para cumplir Uno de los sueños De los vicentinos Oficialmente La reconstrucción Del teatro Jiboas Es un hecho Y este es El twitter Del diputado Donato Vaquerano De Arena Mire Cumplí Con mi compromiso Oiga bien Como dice Logré adjudicar O sea Como está diciendo Yo les lo di Dea Logré adjudicar 500 mil dólares A la asociación De desarrollo San Vicente Puedes Provenientes De la contribución Especial De seguridad De fondos Que servirán Para la Reconstrucción Del ex Inejiboa Para convertirlo En un espacio Social Cultural De mi querido Departamento Es el diputado Donato Vaquerano De Arena 500 mil dólares Quitemos eso Niño 500 mil dólares Le dieron En enero Que se aprobó El presupuesto Porque ahí Se le aprobaron Eso Hasta este día Ni es de monte Han ido a chapodar Porque la gente De San Vicente Me ha estado hablando Hasta este día Pero si exigen Que el fisco Sea una realidad No Es que Es el diputado Es uno de los que Más exige Transparencia En el gobierno ¿Y ese cine De quién era? ¿Era cine Nacional O privado? Era del Estado Era Era Nacional Bueno Entonces Él logró La ubicación Del cine También No creo Que es De Chabacán Que es de Cines De privados Porque todavía Sería más Chabacán Todavía Pero Creo que es Nacional Pues creo Y supongo Que esta Fundación Este O NG O lo que sea Ahí Este A ellos Les van a dar Esos 500 mil dólares O ya se los dieron O no sé Pero a esta altura Ya aunque sea del monte Habieran mandado A chapodar Es que andan Comprando la cuma Doctor García Andan comprando la cuma Eso es lo que pasa Para chapodar Doctor García El historial De la asamblea Legislativa Está llena De esos casos Con eso Pretenden Los señores Diputados No hacen Una obra Social Habría que ver Quien está En la fundación Etcétera Etcétera Por eso que aquí Las salas de maquillaje Se quedan Pachitas En cuestiones De Urochoba Entonces Pero es tradicional Y no consigue Una Cantidad De ingresos De objetos Sin pago De impuestos Que después Se venden Por otro lado En Locales Comerciales Si esto es una Esto es El día Que sea Una radiografía Contable Una auditoría Como decía Omar Porque no es una investigación Es una auditoría Pero Verá usted Que se pudieron Haber hecho Tres El Salvador En lugar de uno Con esos Dineros que Se han perdido Para siempre Con una Gran De Facha Porque todavía Se atreven A defender A los que Robaron Esos Dineros Doctor Omar Pastor Fíjate que Ese es lo más Descarado Que ha venido Sucediendo En nuestro País No solo Es Un caso Es un caso Más De tantas Cosas Que han sucedido Bueno Si llega al extremo De que hoy Se maneja la idea De destituir Al presidente Porque dicen Que es un dictador Y Se olvidan De por ejemplo Que ahí Cerquita En la misma asamblea Tienen la cuña Y si no miren El caso de Don Norman Quijano A ese Si lo salvaron Del antejuicio Y a mi Alguien me decía Mira Omar Te equivocaste Cuando dijiste Que Podía Otra vez Hidanar A la diputación A este señor Volverse A antejuiciar O A plantear La situación Del antejuicio Yo les digo Si se puede Nada más Que hay que Aumentarle El delito Que no le pusieron Lavado de dinero Y entonces Tendríamos Otra situación Que no crea Que esto va a quedar Así nomás Tiene El pueblo Por lo menos Que darlo Que dar El conocimiento Que llegue A su A su persona De que Va a ser Juzgado Este señor Y muchos otros Como este Que ordenó La muerte De seis personas Diarias Entonces Esas Cositas Por ejemplo Sabíamos Nosotros De los Sobresueldos No No Sabía Hasta que Ha salido A la luz Todo este Chorro De dinero Que se ha venido Apropiando Determinadas Personas Sin tener La capacidad Legal Para recibir Esos Dineros Primero Y segundo Para que expliquen En qué Han gastado Esas cantidades De dinero Porque si no Lo pueden Explicar Ahí lavadito De tal manera Will Yo te diría Que ese caso Del cine De San Vicente Es uno Más Hombre Y Bueno ¿Qué ha sucedido Con los cienes Con los cienes Han salvados? Que ahí llegará Su momento Exacto Eso es lo que yo creo Bueno Este Ahora vamos a analizar El video Número 10 No lo ponga Todavía niño Este Yo Que me ha tocado Enterrar Seres queridos O llevarlos Al cementerio Soy testigo Que cuando Un familiar O una persona Se muere En un hospital Una Uno Un muerto Ahora la competencia Está pero fuerte Y agresiva Porque hay un montón De funerarias Que No sé quién Les avisa Si alguna enfermera Algún doctor Cuando hay un muerto Que Cuando hay un muerto Llegan hasta 10 Carros de funeraria A 10 Y ahí están Hasta ofreciéndole Usted Llorando con el dolor De su muerto Y ellos peleándose Por aquí Por ver a quién Le va a comprar La caja De ellos Uno le da Ofrece una oferta Otro le la pone Más barata Y ahí están Dándose duro Hasta 10 Yo Yo presencié Un accidente De tránsito Aquí en Usulután Yo venía Como a las 11 De la noche Hacia San Miguel Y un muchacho Se salió Y fue a pegar En un gran Seibo Así Pero Bueno Toda la mitad Del carro Aplastada De adelante El muchacho Murió en el instante El papá Estaba Que se caía Y se desmayaba Del dolor Y solo Medio Le dejaban Que Mero Respirara Y había como Tres carros De funerarias Con la caja Allá ahí arriba Y que solo Medio Y ya le empezaban A tocar Mire Este Y ofreciéndole La oferta De la caja Y el señor Lea Que no quería De ver nada Él no paraba De llorar De ver su hijo Que estaba Porque los bomberos Lo estaban tratando De sacar Por partes Porque quedó Hasta cortado El muchacho Entonces Hoy Un joven Ahí Pasó grabando Un video Afuera de un hospital Y dice Que todos los carros Fúnebres Que están ahí Con una caja Todos son muertos Del COVID Veamos Video número 10 Buenas 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 Solamente Para el presidente De la república No se está muriendo La gente En El Salvador Las palabras De él Dicen una cosa Pero los hechos Que nosotros vemos Son otras Cuenten ustedes Y me dicen Cuántos están ahí Para salir De la morgue Del hospital Rosales Uno Dos Con el que tenemos Enfrente Tres Con el del carro Gris Cuatro Con este Cinco Este otro Que está ahí Seis Funerales Josué La ambulancia De San Emiglio Ocho Y ahí vemos Esto se está contando Esto se está contando 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 Esta es la morgue Señores Vaya Menos mal Que nos están muriendo Según el presidente Nos están muriendo Oiga eso Iba por seis La cuenta Que llevaba Y cuando echó Al ambulancia Se asaltó Ocho De un solo O sea El siete Se le olvidó O sea Dijo Seis Con todo Seis carros Con caja La pregunta La pregunta es ¿Y todos Los muertos Son de COVID O son los Tradicionales Que se mueven Todos los días En los hospitales Primero No creo yo Que hayan sido Seis muertos Aunque sean Por otra enfermedad O por COVID Porque Si hubieran Fueran seis muertos Hubieran Quince carros De De funerarias Peleando ahí Quien vende La caja Y ahora Los carros De funerarias Andan la caja Porque Como es en caliente Pues Si ahorita Va a salir O falleció La persona Por COVID Al instante Lo meten a la caja No es que van A negociar Primero el contrato Y después Va a la funeraria A traer la caja Y después regresa En eso ya le vendió Otro la caja Todos andan La caja Allá arriba Para andarla Como demuestra Entonces Yo no creo Que hayan muerto Ocho personas Como es la cuenta Que es la GI Pero la gente Que ve el video Y que no No le ponen Coco al doble sentido Dice Ah pues si Porque los datos De los muertos De hoy Ya van a aparecer Como a las 10 11 de la noche Porque a esa hora Más o menos Lo publica El ministerio de salud O lo publica El presidente Entonces No todas esas cajas Corresponden A que tiene que ser Un muerto Pues si cuando se murió Un ser querido mío Si yo tenía Como 6 tipos Ahí Con la caja Peleándose ahí Pues a quien se le iba A comprar yo De 4 mil dólares Que me ofrecían ¿Saben cuánto Llegué a comprar la caja? De 4 mil dólares Que estábamos regateando De 4 mil dólares Llegamos A 500 dólares En eso le compré la caja En 500 dólares Y todavía creo Que me dieron En la nuca Doctor García Mire el otro día Sacaron en Facebook A una doctora Que estaba Descansando En un escritorio Y la foto Para más colmo Lo sacó Una señora Dicotada Diciendo Miren cómo Estos araganes Pasan en lugar De estar atendiendo A los Enfermos Y entonces Una foto Que usted Toma En la asamblea Legislativa Usted le puede Poner abajo Lo que quiera El punto Es que Mientras Se averigüe La realidad Las razones Solo Los Que son Demasiado Ingenuos Se pueden Dejar Llevar Porque Muchas veces Son montajes Ok Doctor Omar Pastor Es que Yo vi Esa foto Que señala Nelson Y Realmente Estaba Una joven De las que Trabajan En el hospital Recostada En una mesa Descansando Yo Le digo A esta persona Que estaba Señalando Eso Que diputada Que esta Que estaba Recostada Descansando Si trabaja Que esta Que estaba Recostada Descansando Es una enfermera Que si Está arriesgando La vida Por nosotros No como Ellos Que pasan Planificando De perverso Para ver Que señalamiento Le hacen Al señor Presidente Entonces Con un Objetivo Preconcebido En contra Del Ejecutivo Yo quisiera Que una De estas Enferme De estas Licenciadas Dicen Yo no sé Si es licencia De manejar O que Que hablan De esa manera Con desprecio De la gente Que trabaja Por nosotros Que está En la línea De fuego Serían capaces Siquiera De aguantar Dos horas Trabajando En un hospital Así es que Eso Era Una Farsa De esta Señora Que estaba Señalando Que la otra Era una Aragana No Es una mujer Que estaba Trabajando Para salvar Vidas Y eso Es loable Eso es Grande Eso no es De araganes Como los que Pasan Perversamente Tratando De señalar A otro Con mentiras Entonces Ante realidades De ese tipo ¿Cómo quiere Guil Pueblo salvadoreño Que les Creamos Por mucha Sotana Que traigan Que les Creamos Que tienen La razón ¿Cómo quieren Que el pueblo Los acepte Si ya Cayeron Mal Hombre Si nadie Los quiere Son hacedores De su propia Desgracia Entonces Guil Yo te digo Cuando hay 10 15 Picas Con Cajas Haciendo Negocio Es el sistema No pero de que muertos Hay Pues cada día Hay dos ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me dice a mí Que eso es de COVID? Porque todo el señalamiento No hay Con la intención Es que el gobierno No está cumpliendo Doctor Ese es el punto Doctor Es que también Sin embargo Los muertos de COVID De COVID No lo sacan así De esa manera Exacto Vienen de Ya vienen Con la caja De diadentro Ya vienen con la caja De diadentro Más Fíjense Que Uno de los periódicos Tradicionales Sacó Que Un reportaje Que las funerarias No están muy interesadas En prestar servicios A esta clase De fallecidos Por la razón Del contagio Porque normalmente Hay muchas funerarias Que son atendidas Por sus propietarios Es decir O sus parientes No No son grandes empresas De las cuatro Que puedan haber En el país De dimensiones De grandes empresas De enterramiento Y vela Etcétera Entonces No creo yo Que haya Mucha voracidad De ir a ver Si se contaminan Por un par de pesos Sí Por otra parte Doctor Sería importante Doctor Sería importante Vamos a Si el señor Simán Que es buen comerciante Ya no Ya tiene su Respectiva Venta de ataúdes Porque él es bueno Para el negocio Ok doctor Vamos a poner La última Diapositiva Porque Tenemos que ir A la pausa comercial Vamos a poner La foto Número 5 La foto Número 5 La diputada Yuriko Salgado No sé si ustedes La conocen Ella Ella es mi hija Nos suena el nombre Ya le suena el nombre La diputada Yuriko Salgado Que es mi hija Dice Este día En la comisión De la mujer Se dictamina La implementación De métodos De vigilancia Electrónica Brazalete Dice ¿Cuál ¿Cuál permitirá Dice Tener bajo Vigilancia 24 horas Durante los 7 días A los que Ejercan Violencia Intrafamiliar Eso 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 lo dijo Ayer En la comisión Pues ahora En la plenaria Pongan el video Número 5 Niño Mire Ahí está Sin guante Yo le he dicho Que se ponga guante Me va a venir Ya contagia De esta jodida Ponga el video Ponga el video Número 5 Sí Ah perdón Perdón Es el El video Número 4 Es Video Número 4 Audio Gracias Presidente Un saludo A todo el pueblo Salvadoreño Que nos sintoniza A través de Estos Medios Como comisión Consideramos Que estas reformas Son solo el inicio De muchas Cosas más En las que podemos Avanzar Con la tecnología Que hoy contamos Para protección A víctimas De violencia Solo comentarles Que hasta el día De hoy 2.373 Casos Han sido reportados A la Fiscalía General De la República De este país De violencia Intrafamiliar Lo que buscamos Con la implementación De estos métodos De vigilancia Es proteger A las mujeres Que sufren Violencia Siendo así Que El Ministerio De Defensa Podrá monitorear La ubicación Del agresor Permanentemente 24 horas La víctima Tendrá también Un dispositivo Con el Contará Para que El dispositivo Del agresor No pueda acercarse Al dispositivo De la víctima Mencionar también Que este dispositivo Es multisim O sea Que Tiene cobertura A nivel De todo el país Hemos luchado Muchísimo Por defender Los derechos De las mujeres Bueno doctor Ya probaron Hoy Mire Más protección A las mujeres Porque hoy En esta pandemia Un montón De denuncias Que hubieron Como estaban Día y noche Encerrados Juntos Las parejas Vea Ya Ahora pues Le van a poner Un brazalete En el pie Si alguien Maltrata O Bueno Que no Un brazalete Que no Un brazalete Que denunció Como brazalete Chabela Ajá Que no sirve Uno Dos La contratación Es el ministerio De justicia A quien le correspondería Que haya Pujo control De lo que Y lo encuentro Muy difícil Desde el punto De vista De la cantidad Que se menciona Mil seiscientos Casos Y sabe Esto obedece A algo Que en psiquiatría Se llama El reflejo Condición El señor Pablo Del instituto Ruso Soviético De investigación De la mente Que señala Que si usted Pone unos conejos Dentro de una caja Pueden Soportar un tiempo Estar juntos Pero Llega un momento De estrés Que crea Agresividad Entre ellos mismos Esto he dicho Entre los conejos Que no son seres No son animales Agresivos Por esencia Entonces Al ser humano Le pasa lo mismo Y es parte De lo que le pasa A este pueblo En el hacinamiento Constante En que vive Particularmente A las horas De tráfico Entonces Toda esa cuestión Social Como no hay Un control De salud Mental Ni mucho menos Una educación Ciudadana De la salud Mental Este pueblo Ha venido A la deriva Y de ahí Se ha generado Una costra De violencia Permanente Que hoy Está controlada Por dos razones Primero Porque como ha habido Encierro La cuarentena Y entonces Eso ha dictado El contacto Social Pero ¿Qué me parece Que llega Un diputado Recientemente Porque acabo De ver la imagen Y dice Todos los diputados Abrazarlo Darle la mano ¿Qué ejemplo Le están dando A la sociedad De lo que Debe ser El distanciamiento Social Ok Doctor Omar Pastor Para terminar ahí Y cerrar la entrevista Mira Hay dos cosas Bien importantes Que deben de considerarse Felicito a tu hija Por esa Propuesta Y es Por un lado En el caso De la mujer El símbolo De madre Ya desde ese Punto de vista Creo que merece El mayor respeto Posible Pero por otro lado Tenemos la contra Que es el machismo Que se ha vuelto Una institución Real En el país Y no es Porque seamos Así Todos los salvadoreños Sino Por una falta De educación Que volvemos A la caricatura Educación y cultura Que no se ha Implementado En nuestros compatriotas E incluso Ese machismo Torpe Que llevamos Metido Hace Que personas Con una mediana Cultura Profesionales Por cierto Actúen En una forma Tan vergonzante Como la de maltratar A una mujer Así que yo lo que te diría Will Es Que tal vez Con los brazaletes Se nos olvida El machismo Y respetamos Más A la mujer Ok doctorazo Les agradezco a ambos Por haber aceptado Mi invitación Pasen buenas noches Buenas noches Y gracias por la invitación Will Y siempre vamos a estar Con Nelson Estoy seguro A la orden Para Hacer los planteamientos Que creamos Precisos Y necesarios En pro De nuestra Pobre gente En pro De nuestra Gente humilde Y pobre Que necesita Justicia Ok doctor García Bueno Muchas gracias Yo creo Quiero dar Con una pica En flantes La reflexión De que el orden Constitucional Se ha quebrantado En estos momentos Ok doctor Gracias Buenas noches Amigos No nos cambien Al regresar Pausa comercial Abrimos el teléfono De anunciarte con TVO Canal 23 Porque somos los líderes En la zona oriental Con la mejor tecnología Cubriendo con nuestra señal Al aire Todo el oriente Del salvador Y cobertura de señal En la red de cable En todo el país Llegamos a más gente Con nuestra variada Y entretenida programación Usted se anuncia En cualquiera De nuestras franjas O programas en vivo Con excelentes tarifas Contamos Con más de medio millón De likes Y seguidores En nuestras redes sociales Anunciarte En TVO Canal 23 Es la mejor inversión Para su empresa O negocio Porque usted Anuncia sus productos Y servicios En un medio De comunicación serio Actualizado Con la tecnología Y también responsable Forme parte De nuestra cartera De clientes Forme parte De la gran familia De Televisión Oriental Canal 23 Sintoniza Buenos días Oriente Nuestra revista matutina De lunes a viernes De 8 a 11 de la mañana Donde encontrarás Música Reportajes Entrevistas Artistas nacionales E internacionales Noticias Deportes Farándula Consulta con el especialista Rutina de ejercicios Retos Y más Haz tus mañanas diferentes Con buenos días Oriente Controversia Programa de opinión Con análisis De la realidad nacional Controversia Los días domingo Lunes Y martes Ocho de la noche Controversia La verdad A fondo Hablemos claro Con el licenciado Will Salgado Todos los miércoles Jueves y viernes A las ocho de la noche Tú tienes una cita Con el único programa De opinión Donde se habla claro Desde esas Gracias amigos Por continuar en sintonía De su entrevista Hablemos claro Bueno Vamos a abrir el teléfono Para que las personas Puedan opinar Tenemos los teléfonos Ahí en la pantalla Pueden empezar a llamar Una cosa Este teléfono Este número Del celular Va a ser Solo para llamadas Del extranjero Los números De estudio Que están ahí Abajo de la pantalla Eso van a ser Para la gente Del Salvador Les suplico Les imploro Les Pido de favor No marquen La gente Del Salvador A este celular Porque mire Me va a tocar Estarle desviando La llamada Y después me ponen Mensajes bien enojados Porque les desvío La llamada Pero están Violando las reglas Del juego Buenas noches De donde habla De Nueva York Dígame Que deseo opinar Señor Salgado No quedó algo Bien claro En mí Ayer en su programa Y si te podría No sé si fue en su programa De ayer o el del martes De unas instituciones Que habían Y que los diputados Dan a esas instituciones Que parece que mencionó Colegios Sí, universidades Güeyes Güeyes Escaos Sí Eso es verdad Porque si eso es verdad Quiere decir que en El Salvador Ha habido plata Ha habido No sé qué plata hay Pero mal distribuida Es que está Pero entonces Quiere decir que los diputados No reparten ese dinero A las instituciones Bueno A las instituciones Sí Porque por ejemplo Ahí aparece el diputado Donato Vaquerano En la entrevista Hace un momento lo puse Que él en su Twitter Publicó Que él le había dado 500 mil dólares A una ONG de San Vicente Para reparar El teatro Jiboa La gente Me mandió fotos Y ahí Hasta Montoso Están Ni siquiera Han chapodado Ese dinero Se aprobó En enero Ahora A junio Ya Por lo menos Aunque se haya chapodado Estuviera Claro Y estos diputados No que le andan pidiendo Transparencia al presidente Es que sinvergüenzas No puedo creer esto Gracias por sacarme De la duda Señor Salvador Ya pues nos vemos Bueno Vamos a seguir ahora Con llamadas del Salvador Aquí Buenas noches ¿De dónde hablas? Buenas noches ¿De dónde hablas? De Santa Ana Solo baje el volumen A su tele Por favor Aquí, ahorita, ahorita, ahorita Ahí estamos Díganos Sí, hombre Aquí un poco Bueno, no Un poco no Sino que Bastante Indignado Don Will Porque Al parecer Son 84 Diputados Y un grupo De empresarios Que Que prácticamente Dominan Este país Es Algo Indignante Ni siquiera Los 84 60 Nos tienen Manos arriba Y boca abajo A todos El Salvador 6 millones De salvadoreños Nos tienen A mí boca abajo Con la pata aquí Sí, don Will Sí, don Will Pero La pregunta es ¿Hasta cuándo Vamos a aguantar esto? Porque créanme que En lo personal Yo No estoy dispuesto No quisiera aguantar Hasta el 18 De febrero Del otro año A veces Me dan ganas De De salir Corriendo a la asamblea Y Sacrificarme Bueno Vaya Se sacrifique Y va a obligar Que la policía Lo meta preso Porque como Al 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 jefe De la fuerza armada Al ministro Y al Jefe de la policía Por fuerza Por ley Está obligado Que si usted Lo quiere golpear O hacer algo Que lo puedan detener Sí, hombre Pero La verdad Muchos en Facebook Viera como Me dicen cosas feas Hay en Facebook En Whatsapp Will Estás en contra Del 87 Will Debía empujar Al 87 Y le voy a explicar A usted En una palabra corta Vale Usted ha oído Cuando usted Llegan Dos, tres personas A su casa En la noche Le empiezan a disparar Lo quieren sacar Y lo quieren sacar Para matarlo Vea Viene usted Y saca la matazapo Y se medio defiende Y logra matar uno Ajá Cuando llega Lo captura la policía Por ese muerto Y usted tiene testigos Y la gente vio Que Si llegaron a matarlo Pues lo tienen Tres días Por el proceso Ahí De que lo capturan Vea 72 horas Y ahí A los tres días más Va la audiencia O cinco días Algo así En la audiencia El juez lo deja Libre Cuando usted le prueba Que si lo mató En defensa propia Porque llegaron a matarlo Va Pero Usted lo mató Y la ley Especifica Que si usted En defensa propia Lo mató Puede ser Descarcelable Su delito Y lo mató Pero Pero si usted Lo mata A ese mismo Tipo Sin que lo haya Hido a atacar Y lo mata Enfrente de su casa Y usted no tiene Testigo Que le zampan Treinta años En la cárcel Entonces Esto del artículo Echenta y siete Es lo mismo Usted llega Y lo saca Del pelo Sin que ellos Violen la constitución Y hagan Todo lo que El artículo Echenta y siete Dice Que tengan Que violar Vea Usted llega Y lo saca Y lo golpea El amarrado Va a ser usted Porque el pueblo Está autorizado A ir los agarrar De las mechas Y sacarlos Cuando ellos Han violado Un montón De cosas Que dice El artículo Echenta y siete Lo que pasa Es que la mayoría Que enganchan A la gente Del artículo Echenta y siete Solo le leen El primer renglón Y la mitad Que dice Que el pueblo Tiene derecho A la insurrección O hasta ahí No le dice Más abajo Todo lo que sigue Entonces Claro Entonces Es igual Lo que le acabo De explicar Usted Si no puede Si no se apega A la ley En En probar La defensa propia Le clavan Trenca años Aunque haya matado Un güey Que lo quiera matar Pero si usted No lo puede probar Se va Trenca años Al bote Pero Pero Si usted lo hace A pegada a ley Con testigo Y todo Y puede probar Que defendiendo Su vida Se lo cueteó A los ocho Diez días Va para afuera Y tranquilo En este caso Don Will No podríamos hacerlo Porque Prácticamente La sala De lo constitucional Los mismos diputados Ellos la han puesto Están atentando Están atentando Contra nuestra vida Por eso Por eso Mire papá Hagamos algo Consigas unos Cuarenta Cheros suyos Vaya a probar Y me cuenta Vaya a probar Era bueno Echa de ti Tengo nada que perder Va Vaya a pedir una probadita Y ahí me cuenta Vale la pena La libertad De un país entero Yo le estoy explicando Que si usted llega así Como han querido llegar En estos días atrás El amarrado Va a ser el grupo Que llegue Pero Hay muchos aquí Que me dicen Will Vos has cambiado Will Vos te has dado vuelta Will Vos no estás con el pueblo ¿Cómo que no voy a estar Con el pueblo? Tampoco lo puedo mandar Al pueblo Que lo vayan a linchar No puedo Pues o sea Perdóneme pues Ahí Aquí hay un montón De fanáticos Que escriben bien Bravo Que hoy ya te volteaste Que no sé qué ¿Cómo le voy a decir Que los vaya a sacar Del pelo Cuando constitucionalmente No ejerce el proceso? Y ellos lo que están haciendo Es provocando a la gente Porque los diputados Lo que están haciendo Es provocando a la gente Para que la gente vaya Y lo haga Porque a quién Van a echarle el clavo De todo eso Adivine a quién Al presidente Correcto Correcto Y entonces El que puede terminar Destituida Es el presidente El tiro puede ir al revés Claro Que si destituyen al presidente Y se arma una anarquía En este país Ahí sí puede aplicar Ese asunto Es otra cosa Pero tiene que haber Un motivo Sí Pero no Que esté enojado Con los diputados Volviera a sacar del pelo Ese no es el motivo Tiene razón Tiene razón Pero si quiere mi amigo Todos los que están ahí Enganchados con el 87 Mire Deme su número Deme su número al aire Para que todos lo llamen Y lleguen a la reunión Y vayan todos Los que quieran ir Deme su número Sí, hombre 75, 52, 22, 77 Espérenme, 75 52, 22, 77 75, 52 22, 77 Ya, ya la cambió No, lo que pasa Es que Así como En mi caso Muchos salvadoreños Estamos así Desesperados Porque Este Nunca En la historia Le habían atado Tanto las manos A un presidente No, eso sí Usted tiene razón Entonces Este Claro Lo estamos esperando El 2021 ¿Verdad? Pero Esa es la vida democrática Pero Pero a veces La paciencia Se nos Se nos termina Hombre De ver tanto Entonces Vayan a hacer Vayan a hacer La pruebita Pues Todos los que Se le ha tenido A la paciencia Vayan a hacer La pruebita Para que Los demás Aprendamos Con ustedes Sí, está bien Está bien Bueno, pues Buenas noches Gracias, don Bill Buenas noches Buenas noches ¿De dónde habla? Buenas noches Sí, hablo De Maryland Acérquense más El teléfono A su boca Por favor Y hable más fuerte Sí, buenas noches Hablo de Maryland Maryland, ok Sí Este, bueno Estaba escuchando Lo que te estaba diciendo El muchacho Que llamó Y Pues En parte Entendemos Tu postura Porque Eres político También, ¿verdad? Pero Lo que pasa Es que De verdad Que el pueblo Y no es que Estemos enojados Con los diputados Es que Han hecho demasiadas cosas Nunca se había visto Todo esto Que han estado haciendo Con los presidentes O sea, de verdad Lo tienen a cabo De manos y pies ¿Verdad? Y el testigo Antes Pero un motivo Que esté ahí Estipulado En el artículo 87 No un motivo De que solo ustedes Dicen No, es que me caen mal Porque tienen atado Al presidente Eso no dice El artículo 87 Que es un motivo Para irlo a atacar Y fíjate Y fíjate Que tiene razón Porque ellos Están provocando El pueblo Exacto Y lo están haciendo A breve Exacto Eso es lo que La gente cree Que porque Mi hermano Es diputado No Will está En contra Del 87 Porque van a sacar Al hermano Y yo cuando sepa Que van a hacer Eso le voy a decir A mi hermano Mira, andate A la chingada No llegues Que qué acabas Soy tonto Para que lo vayan a golpear Yo solo lo resuelvo Con decirle Que no vaya Dos meses Con solo la bulla Que van a llegar Le digo No llegues hermano Y yo lo resuelvo Pero No es eso El problema es Que tiene que haber Un motivo Valedero Que esté estipulado En el artículo 87 Pero Bueno Tú Tú tratas A la gente Porque Tu programa Uno de los más vistos Y por acá En la diáspora También Y tú ya Has tratado Que la mecha Estaba bien Encendida A mi A mi me dan ganas De agarrar el corvo De ir también Usted cree que Que no ando el hígado Inflamado Yo también Claro Uno se siente impotente Que 60 chavacanes Tienen a 6 millones De salvadoreños Hincados ¿Cómo que no va a sentir Impotente y bravo? Sí Y yo te digo Que al pasar una cosa Si yo no sé Si se envía El Salvador Quizás Por eso Pero ¿Quién va a ser El perjudicado al final? Sí Sí El país Y el gobierno Pero Imagínate que Todo esto que ellos Dicen Este Este De nuestro tiempo De godear ¿Sí? Como hay Imagínate lo que dice O sea ¿Quién llega a las elecciones Libres? Pero es que Lo que están haciendo Es provocando Hermano Es provocando Yo no sé De qué manera Explicarlo Que ellos lo están Haciendo a propósito Esto es planificado Ellos no son tontos No, no son tontos Son una larva Los que De tontos No tienen ni un pelo Ni el pelón Parker Tiene un tonto de pelo Es que son una larva Porque los pelos Que tienen la nariz Los tiene de vivo Cabrón Pero bueno Gracias por Pero mire amigo Por informar al pueblo Pero mire amigo Todos los que quieran Echarse el tiro Y intentarlo Háganlo Para que nosotros Aprendamos Desde 87 No, yo lo que pienso Es que tiene que ser Acción y correacción Eso es lo que yo creo Que sí Es que para que usted Le pegue un trompón A alguien El otro tuvo que haberle Pegado un trompón Antes pues No va a ir a pegarle El trompón a alguien Usted solo porque Le cae mal pues Pero yo Fíjate que yo no entiendo Cómo el presidente Aguanta Yo imagino que el presidente Se enoja a veces Ah, es bravo Otra vez Estupidez Él es más bravo Que usted y yo juntos Olvide Ahí lo ve todo flaquito Y Pero es más bravo Que sangre gallo Que usted y yo juntos Pero se controla Se aguanta Y se aguanta Bueno Gracias a Guile Que por tu programa Este Vemos Vemos Bueno Seguimos con la llamada Una llamada de El Salvador Tal vez procuren No agarrar mucha plática Porque los demás se enojan Porque quieren hablar Buenas noches Bájele volumen al tele Porfa Muy buenas De Santa Tecla Santa Tecla Dígame No Que Fíjense que Que la verdad Que Que el artículo 87 Sería analizarlo bien No se puede hablar así De que no se puede Así definitivamente Claro Que se tiene que explicar bien Y Si No van a ir 40 personas Mire Al hacerse No sería así Es todo El Salvador Pero mire Ya lo hizo Entonces sería ahí De 30 40 50 No Pero mire Ya lo hizo Ya irnos todos Ya lo hizo Walter Cuando estaba recién ganado El gobierno No 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 Pero al momentito Que se requiera Se puede hacer No Es que mire Yo no estoy diciendo Que no se puede hacer Yo no No Va a entender Que no se puede hacer No 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 Espéreme Yo estoy diciéndole Que se debe hacer En base a como dice El artículo 87 Sí No solo en base A lo que dice El artículo Vale Entonces Ahora se lo voy a poner En blanco y negro No Yo ya lo he leído Le voy a poner en blanco y negro ¿Qué pasa si usted No No Ya que yo oí las explicaciones que dio Solo déjeme terminar ¿Qué pasa si usted Ve a su vecino Y usted llega calladito Y le paga un trompón Y le rompe la boca Un trompón Pero 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 Y como diablo Nos ponemos de acuerdo Y no me deja hablar Entonces Viene el vecino Y lo va a demandar al juzgado Y lo mete presa Porque son lesiones Pero ¿Qué pasa? Y a usted Y a su vecino La ley lo protege ¿Por qué? Porque usted lo atacó Y lo lesionó Pero ¿Qué pasa Si 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 su vecino Y se agarran los dos Y los dos se pegan Entonces No lo puede acusar de lesiones Porque los dos se golpearon Entonces Para que haya El artículo 87 Los diputados Y los magistrados De la sala de lo constitucional Tienen que violar El resto Que dice El artículo 87 Tiene que haber un motivo ¿Crees que no lo han violado? Entonces Pero mire amigo Yo Yo lo único que le digo Es que no voy a ir ¿Crees que no lo han violado? Vale Yo Ya violaron todo Vaya mi amigo Entonces Si quiere Deme su número Y le hago una campañita aquí Para que haga su grupo Y usted vaya a aprobar No Yo le digo Yo le digo De que En un momento Pues ya violaron todo Mire Ahí está La votación De la gente En el extranjero Ahí están violando Una orden De la sala de lo constitucional Pero esos son Delitos Que Que No Yo le digo Todo lo que Lo que han hecho En esta pandemia Vaya Dígame usted Algo de lo que han hecho En esta pandemia Que Faculte Que está ahí Contemplado En el artículo 87 No Se lo dejo de deber Para que vea Que sí es cierto Que lo han violado Y entonces Pues usted No No Analíselo Analíselo Bueno Bueno Pues Nos vemos Gracias Vemos Bueno Buenas noches Hola Buenas noches Sí Buenas noches Will Dígame amigo ¿Qué comentaron La votación Estamos jodidos En el segundo Con los diputados De las vegas Las vegas Dígame Sí O sea Está crítico De situaciones De esperar Como tú dices Para la vía legal De lo contrario Pues en vez de hacerle Un favor Presidente Pero lo vamos A dañar más De lo que Pues lo queremos tener Los diputados Y los de la sala Entonces Pues Y gracias también Por este Mencionar De San Vicente Ahí estamos También La situación Que está pasando Hola 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 Bueno Se le cayó la llamada Al amigo Este Ah El Inter Está fallando Bueno Llamada del estudio Buenas noches ¿De dónde habla? Aló Buenas noches ¿De dónde habla amigo? De San Salvador Dígame amigo Sí Gracias Don Will No quiero entrar En polémica Solo quiero hacer Dos Importantes Observaciones Sí Primero Con relación A lo que este Señor Vaquerano Ha hecho En San En San Vicente Por ahí leí En su publicación La que puso usted En televisión De que Manifiesta Que tomando fondos De Los fondos Que son La La contribución Para la seguridad Sí Cosa que es Incorrecto Porque Si estamos hablando De seguridad Eso no es seguridad Y quien autorizó Que tomaran esos fondos Me gustaría saber Lo que pasa Es que son las condiciones Que ellos ponen A veces para aprobar Un préstamo Por eso ha oído usted Que los diputados Dicen No Es que el presidente No se quiere sentar A hablar No quiere No El presidente No quiere dialogar Cuando ellos hablan De eso es Que ellos llevan Esos listados Cada uno Lleva su listado De 500 mil De 800 mil 300 mil 250 mil El otro Cada quien lleva Su carta El niño Dios Para pedir Entonces cuando ellos Hablan Que no quiere dialogar Lo que Deberían de hablar Claro Es decirle Mire que el presidente No quiere sentarle Porque no me quiere Dar 500 mil Para arreglar el teatro Y yo si no No le doy los votos Para el presupuesto Y no me da Estos 500 mil Eso es lo que nos dicen Escuchando su explicación Quiero hacerle ver algo Si eso ya está Destinado Es una ley Que se creó Por ahí lo mismo Ese fondo De contribución especial Destinado para un fin Entonces estamos Amaneciendo Ya lo mismo Que ellos han aprobado Y ahora le voy a hacer Una observación Con el decreto 87 Con el artículo 87 Mire El artículo dice Yo no estoy creando Polémica Solo quiero hacerle Observación El artículo dice Que el pueblo Tiene el derecho A la insurrección Cuando Para restablecer El orden Constitucional Correcto Y acabo de escuchar Al abogado Nelson García Que manifestó Las transgresiones Que ha tenido Y usted le preguntaba A la persona Que llamó Que me antecedió A mí Que le dijera Cuál es Mire La declaratoria De emergencia Por parte Del Ministerio De Salud Lo anulan Y ellos tienen Potestad Según La propia ley Que tiene Y esa es ley La de protección Civil También dice A petición El presidente De protección Civil Puede declarar La emergencia Y Posteriormente Comunicar A la asamblea Pues Así se hizo ¿Y qué pasó? Inconstitucional Esa es Transcripción A la ley ¿Ah? Y para restablecer El orden Constitucional Dice el artículo 87 Y eso pues No está Regrediendo El orden Constitucional Si otra En ley Y eso O sea Que la ley La van A apartar A un lado Y nosotros Mandamos Como que Guaran Dios Y los señores Esto No Creo que no Tal vez Habría que Buscarle Un ladito Ahí A la A la Cuestión De la Transgresión Que están Haciendo A las leyes Porque Aquí por Así Protección Civil Tiene Potestad Según La ley De protección Civil Y los Otros Presidentes En el Pasado La han Hecho Valer La ley Pero Como Repartían Cariñito Ahí Ahí Está Un detalle Bien Importante Porque Según El Nicaragüense Llegó Solo Decir Vengo A declarar Del estado Punto No Le dijo Me A prueba Y Ni Ni Siquiera Era La Mitad De Este Problema Que Tenemos Va O sea Que Habría Que Analizar Bien Ahí La Situación Porque Estos Fulanos Le digo Yo Le doy La Reacción A las Personas Que Están Manifestándose En Que Hay Cansancio Si Miren Es Que Es Preocupante Ver Como Manosean Y Como Quieren No Se Sentar En Un Trono Quizás Quisieran Tener Trono A mi amigo Sabe Que Me Preocupa A mi Diga Que Esto Va A Pasar Exactamente Lo Que Pasa Repetidas Veces En Estados Unidos Cuando Mata Un Blanco O Un Policía Blanco A Un Morenito Me Entienden Entonces Aquí Hay Gente Muy Interesada Pero Muy Interesada En Que La Gente Salga A La Calle En Que El País Se Descontrole Y Empiecen A Hacer Lo Que Andan Haciendo Los Morenitos En Estados Unidos Hermanos Hay Mucha Gente Que Añora Hay Muchos Que Tienen Una Ansia De Agarrar Una Plasma De 90 Pulgadas Si Si Yo Lo Entiendo Es Un Sentimiento Que Se Lleva Pues Va Maniatado Por Decirlo De esa Manera Entonces Yo Le Digo Si Usted Me Dice Que Si Yo Estoy Satisfecho Contento Le Digo No Si Usted Me Dice A mi Que Si Yo Me 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 Dan Ganas De Ir Y De Hacerlo Le Digo Si Pero Acuerda Se Acuerda De Un Dicho Que Decía Antes Cuando Estaba La Guardia A la Guardia Quere Amarrar Cuando Usted Iba A la Guardia A Poner Quejas Que Un Guardia Lo Había Culateado Dos Cuadras Abajo Del Puesto Y Usted Llegaba A Poner Quejas Para Que Lo Lo Arrestaran Es Guardia Entonces Igual Está A la Guardia Quere Amarrar O sea Cómo Se Ir A Quejar Usted A La Asamblea Cómo Se Va A Ir A Quejar A La Corte Suprema Justicia Y Si Son Los Mismos Guardias Si Si Yo Yo Le Entiendo Le Entiendo Eso Bueno Amigo Pero Sabe Que Diga De Ahora En Adelante Ya No Voy A Decir Nada Del 87 Sabe Que Voy A Decir Tiene Razón Está Bien El Que Quiera Ir Vaya De Yo Le Manifestaba La Interpretación De La Tragresión A La Ley Porque Lo Dijo El Doctor Nelson García Ahí Y Esa Esa realidad Y Por eso Le Mencioné La Ley De Salud Y La De Protección Civil Y Eso Sí Mi Hermano Y La Constitución Le Da Esa Facultad Al Presidente Pero Como Le Digo Pues Y A La Guardia Quiere Usted Amarrado Nada Gracias Por Escucharme Yo le Agradezco Que Me Escuche Pero Nada Esa Opinión El El Pueblo Con Quien Nos Podemos Quejar Si Es Algo De Un Decreto Con Los Diputados Si Es Algo Que Dio A Nuestros Derechos Y La Constitución Vía Juzgado Hasta Que Llegamos A La Corte Suprema De Justicia Y Ellos Dos Son Lo Mismo Con Fiscalía Los Tres Los Tres Son Un Puesto De Guardia Diferente A Cualquier Puesto De Ya están Hablando De Destituir Al Ministro Alaví Y A Merino Monroy También Porque Según Ellos El Manejo De La Pandemia Y Un montón De Estupideces Que Que Manifiestan Están Provocando Amigos Están Provocando Al Pueblo Y En Eso Pues Si El Pueblo Se Descontrola Solo Pues Yo No Quiero Ser Parte De Eso En Ser Yo En Estarle Tirando Gasolina Al Juegos Porque Para Mí Después De Que Venimos De Esta Gran Penqueada Estar Engerrado Tres Medes Y Que El País Pase 15 Días Con Incendios Saqueos Y Todo Lo Que Usted Ve En Estados Unidos Todo Eso Se Da En Un De Estos Usted Piensa Que Solo Los Diputados Que Van En La Asamblea Y Se Acabó No Después Vienen Los Despelotes De Andarle Dando Juego A La Cosa ¿Por Qué? Porque Las Turbas Se Toman Por En Nombre Del Pueblo Las Leyes Humanas ¿Me Explico? Ya Vi Un Intento De Saqueo Hoy Con Esto Que Los 300 Dólares Un Fulano Que Querían Saquear Un Super De De Despensa Familiar Ahí Lo En Televisión Vaya Hermanito Y ¿Cree Usted Que No Lo Van A Si Se Arma Una Gran Disturba Ah Claro Que Sí Estos Hermanos Usted Ya Está Viendo ¿Usted Cree Que Esos Morenitos Y Hasta No Chelitos Y Hasta Chinos Andan Detrás De Los Morenitos En Estados Unidos Rompiendo Vidrios Y Metiéndose Sacar Los Televisores Y Todo A Los Negocios Y Y Los Chinos Que Tienen Que Ver Usted En Los a un almacén, ahí van con los iPhones, miren, en la mano, las cajas de zapatos, ahí van para afuera, no un chabacán, un cajero lleva así. Un cajero automático. Un cajero automático con el billete que está adentro. Y en el bus se lo quería llevar. Y es un chelito, ni siquiera. Ah, no, es un moreno, ¿verdad? Sí. Entonces, dígame, y eso es solidaridad con el morenito que mató al policía blanco. No, ya es vandalismo, locura. Mi hermano, eso mismo va a pasar aquí. ¿Usted cree que la delincuencia va a perder este chance? Toda la delincuencia se va a unir y esos son los que van a andar haciendo los deschongues. Ah, no, claro, claro. Y la gente al ver, bueno, yo le voy a poner un ejemplo, para la ofensiva que los guerrilleros se querían tomar del país, como agarraron de sorpresa a la gente, pues no tenía uno comida en la caja así, en bodega, pa. Ajá. Entonces, por lo menos yo vivía en la curruncha en esa época, de muy escasos recursos, en la milagro de la paz de aquí de San Miguel. Ajá. Al segundo día ya no había que comer. Ajá. Entonces, ¿qué hizo la gente? Aún debajo de las balas. Oiga, oiga lo que le voy a decir. Aquí en San Miguel pasó así. Allá en su zona no sé, y no sé si sus años le permitan haber vivido eso. La ofensiva aquí, la ofensiva aquí en San Miguel, la gente cuando ya no tenía que comer, y debajo de las balas, debajo de las balas, porque se estaban agarrando los soldados con los guerrilleros, la gente iba y mire, cuadra por cuadra, escondiéndose en las esquinas, mire, escondiéndose, agarraban la tirazón, se escondían en la esquina, y ya donde pasaba la tirazón avanzaban otra cuadra. Todos fueron a romper las cortinas de los negocios de alrededor del mercado, y todos llegaron a sacar víveres y de todo. Ya no tenían para comer. Sí, es tremendo. Y bajo las balas. Es tremendo. Bajo las balas. No he vivido eso. Estamos hablando de edad con uno de tercera edad. Entonces, a mí eso, créame, estar fomentando eso, cuando estamos a diez meses de sacar a estos chavacanes por la vía legal, pues yo siento que estamos cayendo en la provocación de ellos. Pero bueno, amigo. Ojalá. Lo dejo. Y si usted le quiere entrar al tirito ahí, éntrele. Y ya va a haber... No, 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 don usted. O sea, lo opinaba, ¿verdad? Para, para considerar la actuación de los señores esos perjudiciales que están ahí. No, sí que si usted, si usted no le estoy diciendo y se lo repite, y créame, sí que ganas a mí, no me sobra. Ok. Buenas noches y gracias por escucharme. Buenas noches. Vamos a recibir esta otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? De San Sonate. Hable más fuerte, por favor. De San Sonate. Dígame, ¿quién se puede opinar? Este, solo quería hacer una pregunta. Sí. Este, yo creo que... Este, déle volumen a su televisor, amigo. Buenas. Por favor. Que yo creo que los diputados más que todos están haciendo, que la gente... Hable más fuerte. Bueno, que la gente, lo que los diputados están haciendo, que la gente salga para, no sé si para, para poder, este, para dar lecciones para otro baño, y que esto se esconda más. Pero no sé. Sí, ¿verdad? Que los diputados... Vaya, gracias, amigo, porque le escucho cortado. Muchas gracias. Vaya, tenemos llamada en estudio. Buenas noches. Sí. Bájale volumen al televisor, amigo. Bájale volumen al televisor, por favor. Por favor. Por favor. Bájale volumen al televisor, amigo. Bájale volumen al televisor. Bueno, cortemos la llamada, porque no le vas a volver. Uy, sí, que aquí sí que se hizo un montón de llamadas ya. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Hola, ¿de dónde habla? De Las Vegas. Las Vegas, dígame. Este, te quiero decir una cosa, yo, eh, veo que bastante gente habla sobre el 87, y sobre gente que está bien infiltrada, ¿verdad? Eh, eh, por qué no va a llegar. Eh, por qué la gente se está olvidando de que... Acérquese más el teléfono a la bus y ábrelo fuerte, por qué no va a llegar. La gente se está olvidando de lo que dijo... No sé, amigo, la internet que está fallando... Hola. Y... Tiene... ¿Aló? ¿Está fallando su internet o el amigo? Sí, tiene que... Creo que es el suyo. Dígame. Sí. Entonces, eh, la gente que dice el 87 tiene que pensar que lo que los diputados quieren es que salgan a las calles. Hay que tener un poco de cabeza fría. Ajá. Y... Y lo que están haciendo ellos es llevar a toda la gente a donde quieran, a que salgan a las calles, sea un gran relajo, y al final culpar al presidente. ¿Como cuántos delincuentes cree usted que hay en El Salvador? Así, de esos que dedican a robar, a andar matando y todo eso. ¿Como cuántos? ¿Crees? ¿Unos 10 mil, 50 mil? Sí, o sea, o sea, o sea, yo, no sé, yo entiendo a la gente que está frustrada, y enojada, pero si ya aguantaron, o si ya aguantamos tanto tiempo, hay que hacerle frente un poquito más hasta que lleguen las elecciones. Pues sí. Porque lo que ellos quieren es que toda la gente se enoje, salga de la calle, haga un gran relajo, después culpar al presidente. O que no haya generaciones. Y como en toda guerra, sobreviven más vivos. Y en este caso, los diputados están siendo más vivos que la mayoría de los que son parte de la calle. En toda guerra sobreviven los enganchadores, los agitadores. Esos son los que sobreviven y esos son los que quedan con pistos. Los enganchados, ellos son los muertos y que terminan pobres. Cabal, entonces... Lo dejo, mi amigo, porque le escucho mal. Hay que... Lo dejo. Ah, cabal. Lo dejo porque le escucho mal aquí la llamada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recibir llamada en el estudio. La llamada en el estudio, buenas noches. Aquí ya me trago el teléfono. Le manden en el estudio, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Willy. Un saludo desde Canadá. Canadá, dígame. Solamente... O sea, sí, opinar, ¿me entiendes? Yo, primero, considerar las palabras que tú estás diciendo, creo que son las palabras más sales que he escuchado en muchos programas de televisión, donde se incisa a las personas, ¿me entiendes?, a provocar una insurrección, ¿me entiendes?, a equivocar, sin falta de fundamento, ¿me entiendes? Yo creo que lo que tú estás haciendo, y la información que le está dando a la población, es la más salida. Lo inteligente que se debe hacer es preparar personas y gente idónea para que tome cargos idóneos en la Asamblea Legislativa, en las alcaldías, para que en diez meses tengamos la capacidad de revolucionar el país. ¿Queremos cambiar el país? Tenemos que preparar la paz en este momento y no entrar en la provocación y en el juego político que tienen los diputados ahorita, porque imagínate si hay un caos en nuestro país en este momento. ¿Quiénes son los que van a salir ganando? Son ellos. Eso es lo que están provocando, porque de esa manera ellos pueden poner alguna ley que extienda el prohibido para estar ellos en el poder. ¿Qué pasaría si le extienden hasta el 2024? Cuatro años en el infierno que hemos vivido, en este año que está el presidente gobernando, no lo podemos aguantar, no lo merecemos. Lo que tú acabas de decir, sabiamente, muchos vivimos la guerra, muchos vivimos la ofensiva, yo perdí familiares, yo estoy en el exilio en mi país debido a esa situación y la circunstancia que nuestro país ha vivido con estos, ¿me entiendes? No se puede llamar, son animales, son saqueadores, son asesinos, violadores de nuestro pueblo, ¿me entiendes? Mire amigo, la constitución dice que para reformar los periodos, ya sea del presidente o de los diputados, de los alcaldes, debe ser dos asambleas legislativas diferentes. Una aprueba con 43 votos y la siguiente asamblea legislativa ratifica con 56. Quiero decirle una noticia a usted y a todos los salvadoreños. Hace no sé si cuatro, cinco, seis años, no en esta asamblea, sino que en anteriores, ya está aprobado, acuérdese, lo que pasa es que la gente se le olvida, que los alcaldes y los diputados los querían reelegir a cinco años, junto con el presidente, ¿no se acuerda de Jabuya? Claro, exacto. Entonces, eso ya está aprobado. Lo único que necesitan hoy en esta plenaria, en esta asamblea nueva es ratificarlo con 56 votos. Arena y Frente tienen los 56 votos. Si ellos hoy lo aprueban, lo ratifican con 56 votos, esa reforma a la constitución procede legalmente. ¿Por qué? Porque lo hicieron en dos periodos legislativos como lo ordena la constitución. Bueno, entonces significa que si ellos tienen tres años ahorita electos y dicen que el periodo de los diputados va a ser para cinco, a partir del que tienen ahorita, y hacen la reforma constitucional con 56 votos, se pueden alargar dos años más el periodo. Exactamente. Porque ya tienen el primer decreto aprobado, aunque la sala de lo constitucional anterior, la que se fue, les digo que eso era inconstitucional, entonces ellos se detuvieron. Pero ahora ya tienen una sala que ya hace lo que ellos dicen. Eso es, todas estas cosas que tú estás planteando son las que el pueblo tiene que entender y tiene que ser sabio, y tenemos que ser más sabios que estos tipos, ¿me entiendes? Otra pregunta que le hago, amigo. En siete millones de salvadoreños que vivimos acá, ¿qué porcentaje o cuántos cree usted que son mañojos, tamagajes, drogos, que no trabajan, y maleantes, malacates? En siete millones. Si uno lo pregunta, yo considero que el 40% o quizás arriba del 40%, pongámoslo que es el país con gente más honrada del mundo, y pongámosle que son 100 malacates los que hay aquí que andan recarteriando, robando y metiéndose a las cajas y renteando. Digamos que son 100.000. ¿Cree usted que esos 100.000 no están en Facebook, no están en YouTube, no están en las llamadas, jode y jode con el 87 para hacer lo que están haciendo en Estados Unidos ahorita por la muerte de aquel morenito? Claro, claro. Y lo que te dice, lo que están provocando es un caos, son oportunistas, eso se llama seres, personas oportunistas, y te voy a poner un claro ejemplo. Habemos muchos de aquí en el país que a pesar de toda esta pandemia y toda esta situación estamos aportando y estamos tratando de ayudar a nuestros familiares, a nuestros compatriotas, a un amigo en El Salvador. Y siempre sigamos oportunistas allá que hacen lo más fácil. Llegar a poner renta, llegar a sacar la plata, sacar oportunidades de cualquier situación. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir, ¿me entiendes? El pueblo inteligente, el pueblo sensato, ¿me entiendes? Tenemos que pensar cuántos veos de frente que tenemos y ser astutos en esta situación, tomar las salas de decisiones y lo que tú dices, no caer en provocación, porque al final vamos a perder dos oportunidades grandes. La reforma legislativa, una reforma fiscal a un futuro, una reforma verdadera donde se hagan leyes que beneficien a la población y todos, que derroquen al presidente, un presidente que realmente, mira, seamos honestos, 30 años, cuántos presidentes hemos tenido y esta es la primera vez, mira, yo tengo 43 años, es la primera vez en mi vida que he visto un presidente que primero ha puesto al pueblo, segundo ha puesto a la gente más necesitada, ¿me entiendes? En mi vida había visto, mira, como te digo, yo pasé la guerra, la postguerra y yo no he visto esto, que fue el frente, y que me diga el frente, que mira, yo se lo he hecho a este payaso del hijo de Chapitcándal, ¿me entiendes? Se lo he hecho en entrevistas, ¿me entiendes? Gracias a ella he tenido oportunidad de hablar por teléfono en otros canales y lo he hecho, y se lo he hecho. ¿De qué sirvieron la sangre derramada? Amigos, vamos a aterrizando ya. ¿Qué significa para ellos, me entiendes? La gente violada, la gente ultrajada, esos niños que fueron a sacar de sus casas y no era voluntario, los sigan y los sacaban, ¿me entiendes? Y los obligaron, mi hermano tuvo que salir en el 92 para acá, ¿me entiendes? A causa de cuenta de eso. Ok, mi amigo, gracias. Un gustazo, feliz noche, excelente programa, como te digo, y es la mejor forma de educar a las personas, informándonos. La persona que no tiene información o no se educa o no se informa, pierde. Y eso no nos conviene. Gracias por el tiempo y por tu programa. Pero estos 100.000 vándalos que quieren ir a venir el Primer, el Walmart y llevarse esas pantallas y llevarse todas las cajas de zapatos del NAI y todo eso, esos están, pero que les urge un desorden social aquí en el país, les urge, ¿vea?, en nombre de que van a aplicar el 87. Claro, pero ¿sabes quién es que está detrás de todo esto? Tiene nombre y apellido, se llama Javier Simán, ¿me entiendes? Ok. Exactamente. Bueno, amigo, gracias. Con esta persona. Ok, feliz noche, cuida, que un gusto. Bueno, vamos a atender la última llamada porque ya me agarró la tarde. La última llamada en estudio. Última llamada. Buenas noches. Buenas noches, Will. ¿De dónde habla, amigo? De Cucatán. Dígame, amigo. Pues, mire, yo tengo quizás unos tres puntos que opinar, vean. Bueno, el primero sería hacer un llamado al pueblo salvadoreño, más que todo el 97% que estamos de acuerdo con el presidente, en no caer en la provocación de estos señores. porque, este, si bien es cierto que las cosas que hacen estos señores diputados, a través de las órdenes que reciben, ¿verdad?, dan cólera, son cuestiones que lo irritan al pueblo, que ya el pueblo ya no aguanta y estamos, de igual manera, desesperados ya. Pero, si nosotros analizamos más profundo este tema, ellos están urgidos porque haya un desorden social. Y al que más vamos a dañar es a nuestro presidente. Entonces... ¿Al país? Sí, entonces, vamos a caer en... Venimos, venimos ahorita con nuestro presidente Nayib, venimos levantando la expedibilidad del país. Entonces, a estos señores les urge que haya una desestabilización social para hacer quedar mal al presidente. Entonces, hay una mala información o desinformación hacia el pueblo en el cual, pues, quedaría dañado el país. ¿Y usted cree que al hacerse un desorden social aquí y que derrocan a la asamblea y se armen a gran anarquía y a gran desorden, los delincuentes no van a aprovechar para saquear y quemar cosas? Bueno... Así es, Will. Es que eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que el pueblo salvadoreño debemos de ser sensatos en ese tema. No caer en la provocación. Debemos de estar agazapados como el león, ¿verdad? Y llegar en su tiempo debido, que es el 28 de febrero, pues, ahí atacar y sacarlos de la manera más legal que puede ser y dándoles al tronco, pues. Pues, imagínense que de aquí a febrero que faltan ocho meses. Así es, Will. Entonces, vaya, el otro punto, Will, en el que yo quisiera dar mi opinión es, bueno, en el Estado salvadoreño está formado por tres órganos. Sí. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. Ahora, no entiendo yo el por qué, el por qué la ANEP está metido dentro del legislativo. Yo veo que ahí en la casa de este señor Dimán... Pero es que siempre ha sido así, mi amigo, toda la vida, desde que este país ha sido así. Así es. Lo único que antes no eran tan descarados como hoy, era así que los patrones daban la orden por teléfono. Correcto. Ahora no, ahora dan la cara. Sí, entonces, también quiero mencionar algo que es bien importante, Will, perdón que me extiendan. Hay un párrafo, hay un versículo en la Biblia que dice que todo lo que está escondido, todo lo que está escondido, escondido ahí debajo de las tinieblas, llega en su momento en que Dios lo saca a la luz. Ahora, en este tiempo no hay necesidad de que alguien me dijo o información por otros sectores que son los más malos que existen, sino que ellos mismos se han dado a conocer y ellos se han dado a conocer y ya han mostrado su verdadera cara de la realidad en cómo han sido por todo este tiempo atrás. El pueblo salvadoreño creo que ya abrió los ojos, despertó, entonces, y ya creo que son, ya están quedando ya sin oxígeno esta gente, entonces tenemos que tener paciencia y sacar pues todo esto el 28 de febrero. Bueno, amigo, gracias. Gracias, Will, por la oportunidad y felicitarlo por el programa, que es un programa que da mucha información al pueblo salvadoreño. Y muchos se enojan conmigo porque todo, la mayoría, mira, Will, pues ya, decí que la gente vaya al 87, Will, te mando 300 dólares para que contraté 5 buses y los llené de gente y los llevé. Ajá, esto es engancharle gusta, pero él no lo pone los 300 pesos, pero no viene y ni va adelante. No, pues sí, Will, es que sí es cierto y yo entiendo al pueblo salvadoreño por un lado, entiendo al pueblo salvadoreño, y nos entendemos todos, creo, por la forma y la manera en que estos señores están haciendo su trabajo, esto están provocando al pueblo, y eso se entiende. Ahora, pero donde usted tiene la razón, estimado Will, es no caer en la provocación. O sea, sabemos que da cólera, que indigna, que nos sentimos tan ultrajados, maltratados, violados, o sea, todo lo que le queramos poner, pues eso es lo que está pasando, y por esa razón se entiende al pueblo. Ahora, pero si caemos nosotros en la provocación, vamos a hacer más grande el hoyo, pues. Ok, chévere. Nos vemos. Muchas gracias, Will. Buenas noches. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su programa, hablemos claro. Para mañana, me dijo Lorena Peña que iba a estar en el programa, y Aldo Álvarez. No sé si a última hora Lorena Peña va a aceptar, pero ella me dijo que sí, que va a estar, porque la mayoría me dice, mira, Will, vos ya aburrís con los mismos invitados, mira, Will, debías de ser más democrático, debías de llevar las dos partes, los que hablan bien del presidente y los que hablan mal, y que ahí, pues, el pueblo analice. Lo voy a complacer, mañana voy a hacer un programa de uno que habla mal y otro que habla bien, Aldo y Lorena Peña. Así que va a ser un dúo, un debate mañana, entre los que todos lo ven mal, y otros, pues, que lo den otro punto de vista. Así es que, si Lorena Peña no se raja, pues la vamos a tener mañana. Amigos, lo voy a dejar con un video de reflexión al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Debates, opiniones, entrevistas. Endo.